molestias y métodos de sanación aflicción exhalar con luz inhale con la atención puesta en su ombligo exhale mientras se imagina que está rodeado por una nube de luz o por un campo energético al hacerlo no es necesario ver algo sino solamente imaginar que hay algo suponga que ese campo o esa nube puede transformar lo que usted quiera y pídale que armonice las energías los sentimientos y las circunstancias en su entorno continúe hasta que se presente un mejoramiento hacer de director haga como si en su entorno directo hubiera un estudio cinematográfico y usted fuera el director deles mentalmente a las personas y a las cosas la indicación que sean lo que son y que hagan lo que están haciendo como si todo lo que ocurre estuviera bajo su dirección estar aquí y ahora dirija su atención a los detalles de su entorno directo incluyendo las percepciones de los sentidos de la vista del oído del tacto y del olfato mantenga su conciencia dirigida al presente y alejada del pasado y del futuro alergia el efecto admiración con una concentración totalmente consciente admire o alabe en voz alta o en silencio del silencio a una persona o cosa de su vida o de su entorno inmediato haga esto lo más a menudo y en la forma más amplia que sea posible hasta que sienta mejoramiento al mismo tiempo debe reducir lo más posible o omitir críticas a personas y cosas asma el efecto admiración con una concentración completamente consciente o alabe en voz alta o en silencio a una persona o cosa de su vida o de su entorno inmediato haga esto lo más a menudo y en la forma más amplia que sea posible hasta que sienta mejoramiento al mismo tiempo debe reducir lo más posible o omitir críticas a personas y cosas autoestima dañada auto evaluación comience de inmediato a reconocer y a apreciar todas sus buenas cualidades actitudes capacidades y acciones del pasado o del presente como se le vengan a la memoria al mismo tiempo debe reducir o omitir la autocrítica repita todo observando reiteradamente las cosas que aprecia si es necesario hasta que se presente un mejoramiento confusión imaginar belleza acuérdese con todos los detalles de un hermoso lugar tranquilo imagínese uno así o observe uno también puede utilizar una foto o un cuadro si eso le ayuda aunque al principio eso tal vez le parezca difícil debe continuar hasta que sienta mejoramiento o se quede dormido como alternativa para un lugar tranquilo usted también puede recordar imaginar o observar con todos los detalles algo muy pequeño como una piedra o una flor inhalar en la punta inhala lentamente con la atención dirigida al extremo superior de su cabeza exhale lentamente con la atención puesta en su ombligo repita esto hasta que sienta mejoramiento o se duerma depresión el efecto admiración con una concentración completamente consciente admire o alabe en voz alta o en silencio a una persona o cosa de su vida o de su entorno inmediato haga esto lo más a menudo y en la forma más amplia que sea posible hasta que sienta mejoramiento al mismo tiempo debe reducir lo más posible u omitir críticas a personas y cosas confirmar capacidad repita en silencio o en voz alta la declaración yo puedo lograr eso hasta que se presente un mejoramiento actitud positiva actitud positiva adopte una actitud positiva de confianza mientras esté tranquilo o se mueva mantenga esa actitud todo el tiempo que pueda hasta que la depresión comience a desaparecer dolores de articulaciones fuerza del agua beba un vaso de agua repítalo si le ayuda acaricia suave acaricia suave sobe o acaricia la parte adolorida hasta que sienta mejoramiento hielo derritiéndose imagínese que la parte adolorida es una barra de hielo e imagínese que ésta se derrite tocar y perdonar toque suavemente la parte adolorida con una mano y repita para usted mismo las siguientes palabras hasta que se presente un mejoramiento lo que sea que esté relacionado con esto lo que sea que esté relacionado con esto lo perdono por completo y ya no tiene importancia dolores de cabeza fuerza del agua beba un vaso de agua repítalo si le ayuda acaricia suave acaricia suave acaricia suave o acaricia la parte adolorida hasta que sienta mejoramiento hielo derritiéndose imagínese que la parte adolorida es una barra de hielo e imagínese que ésta se derrite tocar y perdonar toque suavemente la parte adolorida con una mano y repita para usted mismo las siguientes palabras hasta que se presente un mejoramiento lo que sea que esté relacionado con esto lo perdono por completo y ya no tiene importancia dolores de espalda fuerza del agua beba un vaso de agua repítalo si le ayudan acaricia suave sobe o acaricia la parte adolorida hasta que sienta mejoramiento hielo derritiéndose imagínese que la parte adolorida es una barra de hielo o imagínese que ésta se derrite tocar y perdonar toque suavemente la parte adolorida con una mano y repita para usted mismo las siguientes palabras hasta que se presente un mejoramiento lo que sea que esté relacionado con esto lo perdono por completo y ya no tiene importancia dolores de estómago cojín de ondas coloca un pedazo cuadrado de papel celofán de 30 centímetros por lado aproximadamente sobre un pedazo de papel aluminio del mismo tamaño arrugue todo formando una bola aplaste la bola y manténgala levemente contra la parte afectada hasta que se presente mejoramiento inhalar dolor inhalar dolor coloque la primera mano sobre la parte adolorida o enferma y la segunda en el suelo, en la pared o en un objeto compacto inhale con plena atención en la primera mano exhale con plena atención en la segunda mano enojo fuerza del agua beba un vaso de agua repita eso si le ayuda desviar tensión inhale con la atención puesta en su ombligo exhale con la atención en los grupos de músculos que están tensos mientras les pide mentalmente que se relajen ante todo al exhalar usted debe dirigir su atención a sus músculos de la mandíbula a los hombros brazos y manos y a la parte de abajo de su espalda repita esto hasta que se sienta mejoramiento entumecimiento inhalar hacia el ombligo inhale con la atención puesta en su ombligo contenga la respiración como 4 segundos exhale con la atención puesta en la parte afectada repita esto hasta que sienta mejoramiento estrés el patrón de armonía tome un puñado entero de pequeñas cosas como pedazos de papel piedrecillas o monedas ordénelas delante de usted en forma causal hasta que el diseño que se forme simplemente sea exacto o armónico para usted aunque no tenga una forma especial o reconocible compenétrese en las curvas fíjese en algunas líneas o superficies curvas en su entorno inmediato persiga esas líneas y superficies con su vista y si es posible con sus manos y dedos siga haciendo esto hasta que sienta mejoramiento mejoramiento ajustarse al movimiento ponga atención en el movimiento que hay en su entorno como por ejemplo el movimiento de las nubes de las hojas en el viento del aire que usted inhala y exhala el movimiento de su cuerpo al caminar y mantenga su atención sin reflexionar al respecto hasta que sienta mejoramiento fiebre fuerza del agua beba un vaso de agua repítalos y le ayuda caricia suave sobe o acaricie la parte adolorida hasta que sienta mejoramiento hielo derritiéndose imagínese que la parte adolorida es una barra de hielo e imagínese que ésta se derrite tocar y perdonar toque suavemente la parte adolorida con una mano y repita para usted mismo las siguientes palabras hasta que se presente un mejoramiento lo que sea que esté relacionado con esto lo perdono por completo y ya no tiene importancia fractura de hueso cuasi repetición si es posible repita la acción o el movimiento que causó la lesión repita esto varias veces hasta que el dolor desaparezca o hasta que la reacción inicial por la lesión haya cambiado indicación indicación para que esta técnica funcione correctamente es sumamente importante que le impida a su mente reproducir el suceso traumático para eso puede emplear su voluntad y si es posible repetir en voz alta una declaración poderosa como por ejemplo no ha pasado nada o esto está bien está todo bien también use todos los métodos adicionales de tratamiento que pudieran ser necesarios o adecuados frustración fuerza del agua beba un vaso de agua repítalos y le ayudan desviar tensión inhale con la atención puesta en su ombligo exhale con la atención en los grupos de músculos que están tensos mientras les pide mentalmente que se relajen ante todo al exhalar usted debe dirigir su atención a sus músculos de la mandíbula a los hombros brazos y manos y a la parte de abajo de su espalda repita esto hasta que sienta mejoramiento gripe fuerza del agua beba un vaso de agua repítalos y le ayudan persuasión amable parta de la base de que sus molestias tienen que ver por lo menos en parte con enojo reprimido suponga que puede conversar con su cuerpo y que éste le escucha convenza a su cuerpo que no tiene que permanecer enojado y prométale alguna recompensa placentera en cuanto vuelva a estar sano persuádalo reiteradamente y dele algún tipo de recompensa aunque sea pequeña por cada cambio positivo en su estado de salud incluso la alabanza y el aprecio pueden actuar como recompensa relajar y ser querido relájese lo mejor que pueda cierre los ojos si quiere y repita las siguientes palabras para usted mismo hasta que se presente un mejoramiento toque suavemente la parte dolorida con una mano y repita para usted mismo las siguientes palabras hasta que se presente un mejoramiento lo que sea que esté relacionado con esto lo perdono por completo y ya no tiene importancia heridas por corte cuasi repetición si es posible repita la acción o movimiento que causó la lesión ponga atención sin falta en detener su acción o movimiento antes del punto de contacto repita esto varias veces hasta que el dolor desaparezca o hasta que la reacción inicial por la lesión haya cambiado indicación para que esta técnica funcione correctamente es sumamente importante que le impida a su mente reproducir el suceso traumático adicionalmente puede emplear su voluntad y si es posible repetir en voz alta una declaración poderosa como por ejemplo no ha pasado nada o está todo bien hinchazón fuerza del agua beba un vaso de agua repítalo si le ayuda persuasión amable parta de la base de que sus molestias tienen que ver por lo menos en parte con enojo reprimido suponga que puede conversar con su cuerpo y que éste le escucha convenza a su cuerpo que no tiene que permanecer enojado prométale alguna recompensa placentera en cuanto vuelva a estar sano persuádalo reiteradamente y dele algún tipo de recompensa aunque sea pequeña por cada cambio positivo en su estado de salud incluso la alabanza y el aprecio pueden actuar como recompensa relajar y ser querido relájese lo mejor que pueda cierre los ojos si quiere y repita las siguientes palabras para usted mismo hasta que se presente un mejoramiento yo soy querido y me va bien tocar y perdonar toque suavemente la parte dolorida con una mano y repita para usted mismo las siguientes palabras hasta que se presente un mejoramiento lo que sea que esté relacionado con esto lo perdono por completo y ya no tiene importancia incomodidad cerca de otras personas exhalar con luz inhale con la atención puesta en su ombligo exhale mientras se imagina que está rodeado por una nube de luz o por un campo energético al hacerlo no es necesario ver algo sino solamente imaginar que hay algo suponga que ese campo o esa nube puede transformar lo que usted quiera y pídale que armonice las energías los sentimientos y las circunstancias en su entorno continúe hasta que se presente un mejoramiento hacer de director haga como si en su entorno directo hubiera un estudio cinematográfico y usted fuera el director deles mentalmente a las personas y a las cosas la indicación que sean lo que son y que hagan lo que están haciendo como si todo lo que ocurre estuviera bajo su dirección estar aquí y ahora dirija su atención a los detalles de su entorno directo incluyendo las percepciones de los sentidos de la vista del oído del tacto y del olfato mantenga su conciencia dirigida al presente y alejada del pasado y del futuro infección fuerza del agua beba un vaso de agua repítalos y la ayuda persuasión amable parta de la base de que sus molestias tienen que ver por lo menos en parte con enojo reprimido suponga que puede conversar con su cuerpo y que éste la escucha convenza a su cuerpo que no tiene que permanecer enojado y prométale alguna recompensa placentera en cuanto vuelva a estar sano persuádalo reiteradamente y dele algún tipo de recompensa aunque sea pequeña por cada cambio positivo en su estado de salud incluso la alabanza y el aprecio pueden actuar como recompensa relajar y ser querido relájese lo mejor que pueda cierre los ojos si quiere y repita las siguientes palabras para usted mismo hasta que se presento mejoramiento yo soy querido y me va bien tocar y perdonar toque suavemente la parte dolorida con una mano y repita para usted mismo las siguientes palabras hasta que se presento mejoramiento lo que sea que esté relacionado con esto lo perdono por completo y ya no tiene importancia insomnio exhalar con luz inhale con la atención puesta en su ombligo exhale mientras se imagina que está rodeado por una nube de luz o por un campo energético al hacerlo no es necesario ver algo sino solamente imaginar que hay algo suponga que ese campo o esa nube puede transformar lo que usted quiera y pídale que armonice las energías los sentimientos y las circunstancias de su entorno continúe hasta que se presente un mejoramiento imaginar belleza acuérdese con todos los detalles de un hermoso lugar tranquilo imagínese uno así o observe uno también puede utilizar una foto o un cuadro si eso le ayuda aunque al principio eso tal vez le parezca difícil debe continuar hasta que sienta mejoramiento se quede dormido como alternativa para un lugar tranquilo usted también puede recordar imaginar o observar con todos los detalles algo muy pequeño como una piedra o una flor intranquilidad desasosiego imaginar belleza acuérdese con todos los detalles de un hermoso lugar tranquilo imagínese uno así o observe uno también puede utilizar una foto o un cuadro si eso le ayuda aunque al principio eso tal vez le parezca difícil debe continuar hasta que sienta mejoramiento o se quede dormido como alternativa para un lugar tranquilo usted también puede recordar imaginar o observar con todos los detalles algo muy pequeño como una piedra o una flor inhalar en la punta inhale lentamente con la tensión dirigida al extremo superior de su cabeza exhale lentamente con la tensión puesta en su ombligo repita esto hasta que se sienta mejor o se duerma irritabilidad el patrón de armonía tome un puñado entero de pequeñas cosas como pedazos de papel piedrecillas o monedas ordénelas delante de usted en forma casual hasta que el diseño que se forme simplemente sea exacto o armónico para usted aunque no tenga una forma especial o reconocible compenetrarse en las curvas fíjese en algunas líneas o superficies curvas en su entorno inmediato persiga esas líneas y superficies con su vista y si es posible con sus manos y dedos siga haciendo esto hasta que sienta mejoramiento ajustarse al movimiento ponga atención en el movimiento que hay en su entorno como por ejemplo el movimiento de las nubes de las hojas en el viento del aire que usted inhala y exhala el movimiento de su cuerpo al caminar y mantenga esa atención sin reflexionar al respecto hasta que sienta mejoramiento miedo el patrón de armonía tome un puñado entero de pequeñas cosas como pedazos de papel piedrecillas o monedas ordénelas delante de usted en forma casual hasta que el diseño que se forme simplemente sea exacto o armónico para usted aunque no tenga una forma especial o reconocible compenetrarse en las curvas fíjese en algunas líneas o superficies curvas en su entorno inmediato persiga esas líneas y superficies con su vista y si es posible con sus manos y dedos siga haciendo esto hasta que sienta mejoramiento ajustarse al movimiento ponga atención en el movimiento que hay en su entorno como por ejemplo el movimiento de las nubes de las hojas en el viento del aire que usted inhala y exhala el movimiento de su cuerpo al caminar mantenga esa atención sin reflexionar al respecto hasta que sienta mejoramiento náuseas cojín de ondas coloque un pedazo cuadrado de papel celofán de 30 centímetros por lado aproximadamente sobre un pedazo de papel aluminio del mismo tamaño arrugue todo formando una bola aplaste la bola y manténgala levemente contra la parte afectada hasta que se presente mejoramiento inhalar dolor coloque la primera mano sobre la parte dolorida o enferma y la segunda en el suelo en la pared o en un objeto compacto inhale con plena atención en la primera mano exhale con plena atención en la segunda mano nerviosismo imaginar belleza acuérdese con todos los detalles de un hermoso lugar tranquilo imagínese uno así o observe uno también puede utilizar una foto o un cuadro si eso le ayuda aunque al principio eso tal vez le parezca difícil debe continuar hasta que sienta mejoramiento o se quede dormido como alternativa para un lugar tranquilo usted también puede recordar imaginar o observar con todos los detalles algo muy pequeño como una piedra o una flor inhalar en la punta inhale lentamente con la atención dirigida al extremo superior de su cabeza exhale lentamente con la atención puesta en su ombligo repita esto hasta que sienta mejoramiento o se duerma ojos agotados concentración hacia atrás inhale con la atención puesta en el ombligo exhale con la atención puesta en la nuca continúe hasta que su vista mejore ver en forma pasiva piense que la luz que hay a su alrededor viene hacia usted y que usted no tiene que retener las cosas con sus ojos practique entonces ver en forma pasiva percibir las cosas sin mirarlas tenso fijamente apretar y respirar apriete firmemente sus ojos de 5 a 10 veces inhale profundo y abra nuevamente los ojos propensión a ser influenciado por el entorno el efecto admiración con una concentración completamente consciente admire o alabe en voz alta o en silencio a una persona o cosa de su vida o de su entorno inmediato haga esto lo más a menudo y en la forma más amplia que sea posible hasta que sienta mejoramiento al mismo tiempo debe reducir lo más posible o omitir críticas a personas y cosas quema dura cuasi repetición si es posible repita la acción o movimiento que causó la lesión ponga atención sin falta en detener su acción o movimiento antes del punto de contacto repita esto varias veces hasta que el dolor desaparezca o hasta que la reacción inicial por la lesión haya cambiado indicación para que esta técnica funcione correctamente es sumamente importante que le impida a su mente reproducir el suceso traumático adicionalmente puede emplear su voluntad y si es posible repetir en voz alta una declaración poderosa como por ejemplo no ha pasado nada o está todo bien resfrío fuerza del agua beba un vaso de agua repítalo si le ayudan persuasión amable parta de la base de que sus molestias tienen que ver por lo menos en parte con enojo reprimido suponga que puede conversar con su cuerpo y que éste lo escuche convenza a su cuerpo que no tiene que permanecer enojado y prometale alguna recompensa placentera en cuanto vuelva a estar sano persuádalo reiteradamente y den algún tipo de recompensa aunque sea pequeña por cada cambio positivo en su estado de salud incluso la alabanza y el aprecio pueden actuar como recompensa relajar y ser querido relájese lo mejor que pueda cierre los ojos si quiere y repita las siguientes palabras para usted mismo hasta que se presente un mejoramiento yo soy querido y me va bien tocar y perdonar toque suavemente la parte adolorida con una mano y repita para usted mismo las siguientes palabras hasta que se presente un mejoramiento lo que sea que esté relacionado con esto lo perdono por completo y ya no tiene importancia salpullidos fuerza del agua beba un vaso de agua repítalos y le ayuda persuasión amable parta de la base de que sus molestias tienen que ver por lo menos en parte con enojo reprimido suponga que puede conversar con su cuerpo y que éste lo escucha convenza a su cuerpo que no tiene que permanecer enojado y prométale alguna recompensa placentera en cuanto vuelva a estar sano persuádalo reiteradamente y dele algún tipo de recompensa aunque sea pequeña por cada cambio positivo en su estado de salud incluso la alabanza y el aprecio pueden actuar como recompensa relajar y ser querido relájese lo mejor que pueda cierre los ojos si quiere y repita las siguientes palabras para usted mismo hasta que se presente un mejoramiento yo soy querido y me va bien tocar y perdonar toque suavemente la parte dolorida con una mano y repita para usted mismo las siguientes palabras hasta que se presente un mejoramiento lo que sea que esté relacionado con esto lo perdono por completo y ya no tiene importancia y ya no tiene la parte de la parte y ya no tiene la parte de la parte de la parte de la parte Gracias por ver el video